¿Qué es la práctica deportiva? Es un deporte para toda edad, es un deporte que se puede practicar de forma recreativa como competitiva y desde ese sentido me parece que lo que busca Mónica Lillau y el esfuerzo que ella está haciendo, desinteresado y con el objetivo central de lograr objetivos sociales es muy importante, es un gran ejemplo y ojalá que el Estado tomando valores como los que rescata Mónica Lillau con esta iniciativa pueda también darle una mirada un poco más seria al deporte. Suerte Mónica, que te vaya excelente. Mónica Lillau Y sobre todo creo que desarrollé mi personalidad, me dio la garra, la disciplina y el orden suficiente como para seguir adelante. Es nuestro objetivo principal también que el tenis de mesa sea el tercer deporte más practicado en el Perú después del fútbol y el vole. Es nuestra intención masificarlo y hacer que todos los niños del Perú, no solamente los niños sino los adultos porque tenemos un programa empresarial puedan practicar este deporte. Niños, jóvenes, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Es un deporte, no vamos a decir fácil, pero a nivel recreativo creo que está bastante al alcance de las personas. Y nosotros queremos comenzarlo como un deporte recreativo para poder después encontrar valores competitivos y hacer de ello una disciplina. Me parece una iniciativa maravillosa realmente, no tiene otro calificativo. En Perú hay una materia prima tremenda. Es increíble la ambición y las ganas que tienen los niños por practicar deporte. Lo único que le falta a Perú es el segundo paso de llegar al profesionalismo en tenis de mesa. Porque es una manera de crear semillero y también de masificar nuestro deporte, ya que en los colegios solamente se le da prioridad a los deportes de base que son el fútbol y el volei. En lo personal el tenis de mesa a mí me dio disciplina, yo era un poco tímida y me hizo sociabilizar con otros niños y me dio la gran responsabilidad de representar a mi patria y poder desenvolverme en el campo del deporte de adelanto al rendimiento. Me dio muchas satisfacciones como también poder ingresar a la universidad por deportista calificado. La masificación del tenis de mesa depende mucho que se haga en los colegios. Claro, por supuesto. Aparte que con el deporte los chicos se alejan de muchas cosas y están dedicados a mejorar su salud, les sirve para el estudio, para la concentración. El tenis de mesa es un deporte que te da muchísimas reacciones y concentración, ¿no? Eso es lo básico. Que me parece fabuloso, Mónica. Estamos muy orgullosos de ti, todos te vamos a apoyar. Eres una deportista destacada, empezaste a los 7 años, has llegado a ser una olímpica y me encanta que de alguna manera retribuyas o transmitas toda esa experiencia para los chicos de ahora, ¿no? Para la nueva generación. Si tuvieras que decirle a uno de los chicos que va a participar de la iniciativa de tu mamá, ¿por qué practicar deporte y fundamentalmente por qué el tenis de mesa? Bueno, el tenis de mesa es un deporte que se necesita bastante agilidad. Bueno, aparte la educación más que todo podría conllevar a buenas iniciativas, disciplina también, responsabilidad. Me parece una iniciativa excelente, que no he visto algo parecido aquí, que incentiva este deporte para que lo llegue a todo, porque no es un deporte muy conocido en nuestro país. No, de verdad que es un deporte bien entretenido, que te sirve para ser más inteligente, sobre todo porque los reflejos es importante desarrollar, ¿no? Este deporte, aunque no parezca, desarrolla muchas capacidades técnicas y mentales, ¿no? Te sirve un montón también y para balancear un poco el estudio y todo eso.